oscurezca, ok? entonces tonos graves vamos a tender a subir un poco la cabeza para que rinda más, otra cosa, nuestra garganta no debe de empezar a forzarse ni en tonos agudos ni en tonos graves, nuestra garganta lo único que puede hacer es o ensancharse para sacar tono más grueso o hacerse un poco más delgada para sacar un timbre más agudo, con esto no estoy queriendo decir que se ponga a trabajar la garganta y que sea la responsable de sacar la potencia de la voz, la potencia de la voz sale del diafragma, ¿qué es el diafragma? el diafragma se encuentra debajo de nuestros pulmones en el estómago y es la que nos va a dar la afinación la que nos va a dar la potencia de la voz y más adelante es la encargada de casi todas las técnicas vocales, la impostación, el vibrato, el quejío, el falsete, etcétera todo esto vamos a depender de lo que es nuestro diafragma entonces retomando tonos agudos tendemos a subir la potencia de nuestra voz tonos graves bajamos la intensidad levantamos un poco nuestra cara para que el tono no se opaque y no se oscurezca ok vamos a hacer otros ejercicios más adelante ok uno de los errores más comunes que tenemos a la hora de empezar a afinar es hacer los mentados columpios ¿qué son los columpios? voy a hacer unos ejemplos de lo que es esto de lo que no se debe de hacer digamos empezamos aquí tenemos este tono que es un tono tenor sol así es la afinación primera intención entramos ¿Qué es lo que no se debe de hacer? El columpio ¿Qué es el columpio? El columpio es hacer Es columpiar la voz hasta llegar al tono En los primeros ejercicios que vayan a estar haciendo Es válido hacerlo mientras cumplan con llegar a la nota Una vez llegando a la nota, manténganla Digamos, tienen el columpio, estamos escuchando este tono Primera intención, entramos directo al tono Mantenemos la nota Los errores comunes, el columpio Una vez que ya columpiaron la voz Por error o por como sea Traten de llegar a la nota que están escuchando Y la mantienen El mantener una nota es de los mejores ejercicios para el diafragma Para la afinación y el fortalecimiento de nuestra voz La potencia Entonces vamos a practicar un solo tono Cuatro compases manteniendo la nota Es un ejercicio muy bueno para empezar a afinar nuestra voz Mantenerla Y tener potencia Comenzamos Cuatro compases Marco así cuando sea el silencio de los cuatro compases Y empezamos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ok En diferentes tonos Ahora yo les estoy enseñando en un solo tono En el CD auxiliar que tenemos Ustedes podrán encontrar más tonos No solamente hagan cuatro compases Ahora yo estoy haciendo cuatro compases Para que ustedes puedan seguirlo de una manera dinámica y práctica Al momento en el que ustedes logran mantener la nota durante cuatro compases Intenten después seis compases Ocho compases Diez compases Doce compases Etcétera Ejemplo Este fue cuatro compases Voy a hacer seis ahora Y ustedes traten de hacerlo conmigo Empezamos Contamos Y recuerden respirar donde yo les haga la seña Es Un, dos Un, dos Seis compases Vayamos a ocho Cada vez deben de comprometerse a hacer más Esto tiene que ser paulatino Con el tiempo Empiezan con cuatro Tal vez la semana que sigue van a ser seis La que sigue ocho La que sigue diez Doce Catorce Diez Veinticuatro Los compases que ustedes logren hacer Es un ejercicio excelente para la afinación y el diafragma Potencia de la voz Ok Vamos Ocho compases Comenzamos Un, dos Un, dos Conforme pasa el tiempo y ustedes estén ejercitando La voz Es como ir al gimnasio Se quieren poner bien buenotas Igual también Hay que hacer ejercicio Estos son ejercicios vocales Vamos a estar practicando Y conforme más practiquemos Conforme más ejercitemos nuestra voz Más potente y más afinada Más contundente será Ok Estamos en ocho compases Hagamos diez Y lo demás es tarea de ustedes Sigan adelante Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veinticuatro Treinta y dos compases Los que ustedes gusten Vamos a hacerlo Diez compases No olviden respirar Lento y profundo Con el diafragma Contamos Un Dos Un Dos A Ok, es tarea de ustedes seguir practicando manteniendo el tono después acompañado con los demás ejercicios vocales ustedes serán capaces de empezar a alternar diferentes tonos diferentes escalas musicales como la que sigue habíamos estado practicando este el no cambiamos aquí digamos aquí ahora lo vamos a hacer así alternando y a o 3, 4 ea o y a o y a o y a o y a o y a o y a o a a a a a y a o y a o y a o y a 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 cambio otro ejercicio que vamos a hacer más adelante será este dentro de su material de apoyo tenemos este lo que sería cada vez debemos ir complicando un poco más nuestras escalas hasta ir dominando las cada vez mejor toda esta duración de este dvd ustedes deberán de estar practicando y ampliar su rango de esta manera afinar y después ampliar el rango no se puede ampliar primero el rango si no estamos afinados primero es la afinación y después ampliación de rango empezamos esto sería arriba ah 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 Ustedes deben de estar practicando con su material de apoyo hacia arriba y hacia abajo. Aquí no lo hago tan extenso para no gastar tanto tiempo con ustedes y poderles pasar más ejercicios. Ejemplo, esto es lo que se llama la escala mayor. En la escala mayor son puros tonos naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y es una octava, son ejercicios de octava. Si ustedes recuerdan, empezamos con ejercicios de un solo tono. Dos tonos, tres tonos, cuatro tonos, cinco tonos, etc. Ahorita vamos a hacer la escala mayor y son ejercicios de una octava. Lo cual quiere decir que ya vamos un poco más adelantados en nuestra clase. Vamos a hacer el ejemplo de cómo sería la escala mayor. Un, dos, tres, ca, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Como se podrán dar cuenta, tenemos unos patrones de batería que están sonando que ahora pueden escuchar. ¿Por qué les pongo la batería? Es para que ustedes, por añadidura, aparte de la afinación, están cayendo en lo que es el tiempo. El tiempo es muy importante en el cante, ya que si entramos fuera de tiempo, es patético, es horrible. Es como el ejemplo de la cuerda. Estamos jugando a la cuerda. Tenemos que medirla, empezar a medir lo que es la cuerda, si no nos va a caer el reatazo en la cabeza o en los pies o donde sea. Igualmente, se vería si empezamos una canción fuera de tiempo. Entramos y todo se va a arruinar. Entonces, por añadidura, estamos cayendo en los tiempos. Misma, la escala mayor. Contamos. Un, dos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Igualmente, va a ser subida y bajada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Y así sucesivamente vamos subiendo. En su material de apoyo van a tener todos estos tonos y mucho más. Cambiamos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tres, cuatro. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Subimos. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Un, dos, tres, cuatro. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Etc. Así vamos a ir subiendo. En su material de apoyo podrán hacerlo. Nosotros cambiamos a otro ejercicio. Ok, volvemos con ustedes. Estamos en lo que serían unos ejercicios, unos tips de cómo ampliar el rango. Mucha de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿cómo puedo cantar más alto? Es que yo quiero cantar como el de Guns N' Roses. Es que yo quiero cantar como el de Daisy D's. Es que yo quiero cantar, entonces, ¿cómo ampliar el rango? ¿Cómo subir nuestro tono? Tenemos, los ejercicios que hemos hecho hasta hoy son prácticamente muy sencillos. En la medida en la que le vamos metiendo más altura al tono, se nos empieza a complicar un poco más. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, empiezan tonos muy normales que están dentro de nuestro rango, que cantamos a la media voz con facilidad, sin ninguna dificultad. Sería... ¿Cómo empezamos a subir ese tono? Ese tono que no llego, ese que cuánto trabajo me cuesta llegar. Es muy sencillo. Requiere trabajo del diafragma. ¿Cómo vamos a trabajar nuestro diafragma? Vamos a proyectar nuestro aire. Desde el diafragma sale, corre por la garganta, sale por nuestra boca. ¿Ok? Entonces empezamos tranquilamente en un tono. Lo empezamos a subir. Sin ninguna dificultad. Aquí requiere un poco más de esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo? Nuestro diafragma debe trabajar más fuerte, como si cargáramos una cosa pesada. Y aquí se nos empieza a complicar un poco más el tono. Fuerza de diafragma, pero nuestro aire ya no va a estar proyectado hacia la boca. Va a estar proyectado a los dientes frontales. Empezamos a subir un poco lo que sería nuestro aire. Aaaaaa... Y cada vez que sube el tono, empezamos a subir más la proyección del aire a lo largo de todo el paladar hacia atrás. Aaaaaa... 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 ¿Cómo estamos haciendo esto? Empezó todo por una proyección de tonos a la media voz saliendo por la boca. Poco a poco, en la medida en la que va subiendo nuestro tono, vamos subiendo también la proyección de nuestro aire hacia los dientes frontales, hacia el paladar, al paladar medio. Seguimos recorriendo todo nuestro paladar hasta llegar atrás de nuestra campanilla. Ahí tenemos una sensación peculiar en la que como que cosquillea porque se acaba lo que serían los huesos de nuestro paladar. Se pueden pasar su lengua por ahí para tener esa sensación. Y ahí es donde debe de proyectar el aire. Aaaaaa... ¿Ok? No hacia adelante, sino... Aaaaaa... Obviamente va a salir por la boca, como el hoyo de una guitarra, igualmente el sonido se proyecta por ahí. Nosotros también vamos a proyectar esto, pero el rebote del aire va a ser a lo largo del paladar. ¿Ok? Aaaaaa... Y cuando sean tonos ya muy altos y muy difíciles, entonces van a tratar de proyectarlos aquí a su cráneo, a la parte superior de su cráneo. Muchas veces se les pueden tapar los oídos porque contenemos aire aquí, como los buzos que también al bajar al agua sienten que les empieza a doler los oídos. Es lo mismo, es que contenemos aire aquí. Entonces nuestro aire, todo nuestro cráneo resuena de esta manera. A la hora que es un tono muy alto... Aaaaaa... 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 Estamos tratando de proyectarlo por acá. ¿Ok? En la medida en la que sube el tono, nosotros también vamos a subir la proyección de nuestro aire. Muy bien. Bueno amigos, pues por mi parte ha sido todo. Yo soy Rubén Larregui. Espero que practiquen mucho en sus casas. Esto es el final del volumen uno. Para el siguiente volumen los espero con... Ahora sí que lo más pedido por todos ustedes que es el raspado de la voz, la ampliación del rango que aquí vimos un poco de eso, la voz de pecho y algunas técnicas vocales que tenemos por ahí. Este... Espero verlos muy pronto en el volumen número 2 y soy Rubén Larregui, nos vemos. Pueden checar o mandarme correos para sus opiniones, sugerencias y todo. Mi correo es pitufoxxx arroba hotmail punto com. Tengo un myspace, myspace diagonal status xxx también. Estoy a sus órdenes para todo lo que quieran. Soy Rubén Larregui. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!